muy buenos días buenos días bendiciones bendiciones mi gente hoy estaremos haciendo lo que es esta yarda que ven aquí atrás esta yardita la que vamos a estar haciendo hoy mi gente bendiciones ahorita pongo la cámara por frente y les muestro esta yarda la que vamos a estar haciendo hoy se ve bajita pero necesita un corte en esto corte una maquinita ahorita vamos a entrevistar a jose a ver qué es lo que va a hacer con ayer porque la va a cortar buenos días buenos días vamos a hacer un corte con la máquina con la truca vamos a hacer un corte para que mire bonito y después le vamos a pasar una fumigación para la hierba carla porque tiene mucha hierba entonces eso lo que vamos a hacer ahorita vamos a bajar el equipo para empezar a trabajar porque aquí tenemos todo el equipo la máquina que vamos a estar usando para ese corte esta máquina que está aquí como pueden ver ayer le sacamos un poco de filo la máquina entonces es de la maquinita la que vamos a estar usando la más clanes lo que entonces mi gente esta es la yarda que vamos a estar haciendo hoy y le vamos a estar mostrando más más bendiciones mi gente buenos días bendiciones para todos